Después de años de constantes quejas por el deficiente servicio de la Comisión Federal de Electricidad en Ixcalac y Majahual, finalmente se construirá una subestación eléctrica para resolver el problema con una inversión estimada de 17 millones de pesos. Gilberto Beltrán Yam, subdelegado de Ixcalac, informó que los trabajos de construcción están programados para iniciar en el primer trimestre de 2025, en respuesta a la creciente necesidad de una solución definitiva. La decisión fue anunciada en una reunión privada con Juan Manuel Castañeda Uscanga, superintendente de la CFE, quien se comprometió a implementar el proyecto tras reconocer el impacto de los constantes apagones y cortes de energía en aquella zona. La nueva subestación estaría ubicada a unos kilómetros de la entrada de Ixcalac y abastecerá tanto a la comunidad como a Majahual, lo cual promete una notable mejora en la calidad del suministro eléctrico. Como medida temporal, se acordó que las CFE trabajarán conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, para limpiar el tendido eléctrico, pues la falta de mantenimiento ha sido uno de los factores que ha agravado los problemas de suministro. Tuvimos una reunión con el superintendente y dos ingenieros más de la Comisión Federal de Electricidad y llegamos a un acuerdo de que se harán los trabajos del primer trimestre del próximo año del 2025 y por el momento ahorita van a estar reparando las fallas que hay, pero lo bueno viene, si Dios quiere, en el 2025 empezará la CFE a hacer trabajos ya de fuertes para que se acabe este problema de la energía eléctrica, de los tantos fallos que hay de la energía eléctrica en el poblado de Ixcalac. El superintendente, el señor José Manuel, que hay 17 millones de pesos destinados para el trabajo de la energía eléctrica Majahual, Ixcalac. El ingeniero va a hablar con un capitán de la Sedena para ver si le facilitan una maquinaria para poder hacer el trabajo ese de limpieza que sería más rápido si le facilitan la máquina, no sería muchos, muchos días, sería como por ahí de la próxima semana y de hecho me comentó él que si yo podría conseguir una maquinaria allá por Majahual, se les haría más fácil, igual ellos pagarían el costo de la maquinaria para que puedan hacer ese trabajo. Lo cierto es que esta obra ha sido esperada con escepticismo, pero también con esperanza por los habitantes de Ixcalac y Majahual, quienes han soportado el deterioro del servicio durante ya varios años. Para Notivision Cesar Castilla.